Bahía San Blas 5.34 En la mañana, mucho viento Tiene la corriente Hoy me quise meter al agua Estamos bastante lejos de la costa La corriente me lleva Miren que amanecer Me hago un corto porque Me voy Me voy muy Muy lejos Miren que Amanecer No puedo levantar la mano Los dejo con este cuadro Tía Ventoso Pero mucho calor En Bahía San Blas